Considerar que todas las normas de actividad económica estarían en un comportamiento positivo, al igual que en el año 2015. Las únicas, la nuestra aceleración es la intervención financiera, que pasaría de un crecimiento de 2.1 a un crecimiento de 9%. En el caso de la explotación de bienes y canteras...